La Cámara Empresarial de Maldonado, en conmemoración de su 55º aniversario y en el marco del ciclo Líderes, realizó el segundo encuentro SEM al Día. El mismo se desarrolló el pasado viernes en el Salón de Eventos de Narbona, en La Barra. El evento contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Abual, y autoridades del World Trade Center Free Zone Punta del Este. Durante el encuentro se abordaron temas de interés para la comunidad empresarial a través de paneles y entrevistas. El ciclo Líderes continuará con su próximo evento el 24 de noviembre, con un desayuno de trabajo en el complejo Sira de Punta Ballena.